Hola, el otro día estuve comiendo en Las Coles, un restaurante muy conocido que está en Ulot. El caso es que nos sirvieron unos guisantes a la brasa espectaculares. Aquí ya se está acabando la temporada, así que voy a hacer una versión con los últimos que he encontrado. En casa lo podéis hacer en la sartén, pero la gracia es que sean a la brasa. Así que empezamos con el fuego, como ya hemos hecho otras veces. Ponemos en la base papel de periódico, después ramitas pequeñas, un poco más gordas y al final un par de troncos. Encendemos el fuego y mientras se hacen las brasas volvemos a la cocina. Tenemos abundante agua hirviendo, ponemos un buen pellizco de sal y añadimos los guisantes. Y los vamos a tener apenas 3-4 minutos. Este paso probablemente en Las Coles no lo hagan porque eran guisantes muy frescos y algo más pequeños. Mientras vamos a trocear el tocino entreverado y la morcilla. Como veis lo hacemos en cubos muy pequeños. Gracias por ver el video. Los guisantes ya están y como enseguida vamos fuera no vamos a cortar la cocción. Pero si se va a tardar un poco está muy bien ponerlos inmediatamente con hielo porque así conservan la forma y el color más tiempo. Evidentemente tiene que ser un colador de acero inoxidable porque como sea de plástico se nos va a quemar todo. Mezclamos morcilla, tocino y guisantes dentro del mismo colador. Lo ponemos sobre la brasa y se trata de prestar atención. Y cuando el tocino empiece a chispear significará que ya está listo. Y esto tiene un aroma ahumado que está genial. Bueno espero que os haya gustado un abrazo hasta luego.